Ustedes están adhiriendo a esta campaña Yo Soy Pro Vida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Nombre? Rosario. Rosario, contanos de qué se trata esta campaña. Bueno, esta campaña se trata del aborto, que estamos en contra del aborto, desde su inicio hasta que nazca y que sea la muerte natural. Bien. Y que sea de todas las formas, si la chica fue violada o es muy joven, que quede adentro de su mamá. Como tiene que ser. Bien. ¿Nombre? Milena. Milena, ¿cómo han trabajado entonces en el aula para después, bueno, hoy salir por las calles de San Carlos y contarle a la gente? Hemos estado trabajando en la religión y biología para que toda la gente sepa que el aborto está mal y para que estén más gente a favor de la vida. Bien. ¿Nombre? Celeste. Celeste. Bueno, contanos qué están haciendo hoy en horas de la mañana. Hoy estamos saliendo en varias esquinas y en varios semáforos para repartir las calcos, que es tipo este afiche, y explicarle a la gente un poco de qué se trata y de que nosotros estamos en contra del aborto y a favor de la vida. Bien. ¿Nombre? Camila. Camila, bueno, vemos que algunos tenían la cal con las remeras, hicieron carteles y de eso obviamente están concientizando a todos los sancarlinos, ¿no? Sí. Nosotros queremos que todo, que nadie aborte, porque es feo. Nosotros estuvimos viendo dos videos y la verdad nos dio lástima de que millones de bebés se hayan muerto. Seguro. Bien. ¿Nombre? Delfina. Delfina. ¿Cómo van a continuar durante la tarde de hoy en horas del mediodía? Este, también vamos a estar en las esquinas donde haya muchas personas y en el jardín del colegio para entregar las calcos y pedirles que las peguen los autos. Bien. Bueno, ¿y cómo ha sido hasta ahora el nombre primero? Sofía. Sofía. ¿Cómo ha sido la recepción cuando charlaron con la gente? ¿Les dicen que están a favor? ¿Estoy les pegan la calco? Sí, hay gente que sí, que nos da el permiso para que se lo pedimos en su auto. Pero hay hasta gente que no te baja ni la ventanilla del vidrio. Pero, no, no, la mayoría es muy buena. Aparte te atienden bien, te dicen que sí, todo con buena onda. Bien. Bien. ¿Nombre? Micaela. Micaela, contanos cómo es la calco, el diseño que están pegando. Estamos es, dice yo soy pro vida y tiene un bebé adentro y un corazón que hace referencia a, es esta. Bien. Hace referencia a que todos los bebés tienen derecho a vivir. Bien. ¿Y el diseño lo realizaron ustedes? ¿Esto viene de la campaña nacional? Esto ya viene organizado en la campaña nacional. Ellos ya eligieron de diseño, nosotros nada más pegamos las calcomanías.